En busca de un Josué Dios anda buscando a un Josué hoy Y ese Josué puede ser tú que viniste esta noche a este lugar Que viniste con un corazón abierto, sediento Los grandes ministerios no pueden pasar de largo sin dejar un legado Pasó Moisés y quedó Josué Pasó David pero quedó Salomón Pasó Elías pero quedó un Eliseo Pasó Jesucristo Pero quedaron doce apóstoles Están pasando estos hombres de Dios Pasó Gigi Pasó David Wilkinson Han pasado ministerios fructíferos como el hermano Pablo Pero se siguen levantando nuevos Josué Ayer fue Josué Hoy eres tú que has venido esta noche Hoy eres tú que viniste esta noche sediento de Dios Y bendigo tu vida Por estar aquí en este lugar Bendigo tu vida por estar aquí en este lugar Te voy a pedir que como podamos Envuelto en esta nube de gloria Volvamos a nuestros asientos Los que están allí en el suelo Déjenlos quietos Sé que Dios está tratando con ellos Vamos a sentarnos Porque quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón para ti Estamos saliendo en vivo desde este lugar para toda la tierra Esta gloria que está descendiendo en este lugar Es una gloria poderosa Poderosa Sé que allá en casa está sucediendo algo grande también Sé que el Espíritu del Señor está allí en casa Y la juventud de Dios Los Josué de hoy Van a estar atento a lo que Dios va a hablar Regálame estos 15 minutos Porque quiero hablarte de 7 características Exitosas en la vida de Josué Y pido a Dios Mi único propósito con esta fiesta de la juventud Es que tú puedas cumplir Aunque sea paso a paso Poco a poco Que tú puedas cumplir con cada una de ellas Si tienes lápiz Si tienes papel Me encantaría Que escribas Lo que Dios te va a hablar hoy Porque estas características Son exitosas para gente exitosa A ver la mano arriba de la gente exitosa Primera característica de Josué Fue que trabajó coordinado Y en equipo Con Moisés Diga conmigo Coordinado Y en equipo Con Moisés Jóvenes Necesitamos hacer equipo Con nuestros líderes Necesitamos hacer equipo Con nuestros pastores Necesitamos hacer equipo Con la gente que sirve Dentro de la iglesia Ya basta De estar sentado en una silla Y que pasen los meses Que pasen los años Que pasen los días Y que Dios honre Y bendiga a otros Y que yo quede por fuera No, ya basta muchachos Dios Dios me los trajo hoy A este lugar Porque ustedes necesitan oír Que tienen que trabajar Coordinado Con sus pastores Ustedes tienen que hacer equipo Y para ser equipo Cuántas cosas me gustaría enseñarte De un equipo Fui deportista Por muchos años Cuando me dijeron Que David ¿Dónde está David? El hijo del pastor Ortulio Juega basquetbol Ay Dios mío Yo me alegré mucho Eso fue mi vida Fui selección De la ciudad Del estado Pero Trabajar en equipo Es dejar a un lado El yo Dejar a un lado El querer Comérmela El individualismo Todo eso Tiene que quedar atrás Para poder Trabajar en equipo ¿Qué sucede hoy Pastor Galo? Lamentablemente Mucha juventud Hoy Como dicen En mi pueblo Se cree En la última Coca-Cola Del desierto Si yo no estoy En el culto Para tocar el teclado El culto No está bien El culto No arranca Hasta que yo no llegue No Eso no es Equipo Necesitamos Josué Sabía trabajar En equipo Con Moisés Mientras Moisés Estaba allá arriba Con sus manos Extendidas Tendidas al cielo Josué Haciendo equipo Y coordinado Con él Estaba allá abajo Peleando la guerra Contra los Amalesitas Éxodo 17 8 al 13 Habla de esto Esta historia Mientras Moisés Estaba con sus manos En alto Ur y Arón Le levantaban Las manos Pero Josué Estaba allá abajo Haciendo el trabajo Que le correspondía hacer Necesitamos en este tiempo Necesitamos en este tiempo Jóvenes Destacados Jóvenes valientes Jóvenes capacitados Jóvenes preparados Por Dios Para trastornar Para trastornar Si fuera posible El mismo infierno Y poblar El reino De los cielos ¿Dónde están Esos jóvenes Que quieren hacer? Dile el que tienes A tu lado Vamos a hacer equipo Con el pastor Dile Vamos a hacer equipo Con los líderes Con los obreros De la iglesia Característica número Dos Del éxito En la vida De Josué Fue Que se convirtió En una ayuda Se convirtió En un servidor Todo el mundo Quiere ser Gran apóstol Todo el mundo Quiere ser El mejor cantante De la ciudad Todos quieren ser El mejor músico Todos quieren ser El mejor adorador Pero muy poca gente Quiere servir Y la grandeza No está En el que predica Más fuerte Y el que echa Fuera más demonios La grandeza No está En el que es El apóstol De los últimos tiempos La grandeza No está En el pastorado La grandeza No está En el evangelismo La grandeza Está en el servicio El más grande Entre todos Nosotros Es el servidor De todos Jesucristo No vino A este mundo Para que le sirvieran Jesucristo Vino a este mundo Pastor Cardoso Vino a servir La característica La característica Exitosa Y que catapultó A Josué Para llegar a ser Lo que fue Fue que Josué Jonathan Fue un gran servidor Éxodo 33 Toma nota Éxodo 33 11 Dice Que Moisés Entraba Y salía Por sus tantas Ocupaciones Pero Josué Hijo de Nun Nunca se apartaba Del tabernáculo De reunión Ahí estaba sirviendo Que hay que limpiar Que hay que poner aquí Que hay que cargarla El parlante Que hay que llevarle El micrófono Al pastor Que hay que limpiar El templo Que hay que limpiar Los instrumentos Ahí estaba Josué De primero ¿Por qué llegó a ser El gran Josué? Precisamente Porque esa característica Nunca se apartaba De él Muchachos Jóvenes Jovencitas Adolescentes Hijos de pastores Hoy me siento feliz De ser tomado En cuenta Por Dios Para venir A decirte Que si quieres Llegar a ser El Josué Que Dios Se está buscando Hoy Tienes que servir Empieza sirviendo En la iglesia Desde esta noche Tu vida Tiene que cambiar Desde esta noche Tú tienes que llegar Pensando Tengo que cambiar Y mañana O pasado mañana Cuando estés En la escuela dominical No seas De los que llegan De último Llega de primero Ponte en la puerta Dale la bienvenida A todo el que viene Siéntalo En las primeras sillas Sirve 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 Alguien dijo Lo que sirve Se guarda Lo que no sirve Se vota Y como yo no quiero Que ninguno De los que estén aquí Lo voten Sino que quiero Que sea exitoso Como fue Josué Entonces muchachos Levánteme su mano derecha Por favor Diga conmigo Diga conmigo Dios Ayúdame Para servir Quiero servir Quiero servir Anótale a eso Por favor Éxodo 24 13 Éxodo 24 13 Quiero leerlo Fíjate lo que dice Allí la palabra Del Señor Y se levantó Moisés Con Josué Su servidor Y Moisés Subió al monte De Dios Como se conoce a Josué En la Biblia Como el servidor De Moisés Métele a eso Número 11 28 Número 11 28 Dice Entonces respondió Josué Hijo de Nun Ayudante De Moisés Diga conmigo Ayudaba Moisés Muchachos El servicio Y la ayuda Se necesita muchísimo Dentro de los ministerios Las iglesias Que más crecen Son las iglesias Que cuentan Con un grupo De servidores Grande Con un grupo De ayuda Grande Los que están afuera Y cuidan los vehículos Los que están En los baños Los grandes ministerios Que se conocen Hoy No empezaron En una tarima No empezaron Predicando En grandes Multitudes Empezaron Limpiando baños Empezaron Sirviendo Y cuando tú Te sientas Con esos Hombres de Dios Ellos te dicen El secreto Fue que serví Y serví Bastante Cuando Eras joven O cuando Empecé Dentro de la iglesia Característica Número 3 Josué Hablaba Positivamente Repito Josué Hablaba Positivamente Cuida Cuida Tu manera De hablar Joven Cuida Tu manera De hablar Dice La historia Número 14 Versículo 6 Al 8 Después que Vinieron Aquellos 10 Espías De reconocer La tierra De Israel Cada uno Llegó Hablando Negativo Cada uno Llegó Hablando De los gigantes Cada uno Llegó Hablando Que los gigantes Eran fuertes Que los gigantes Tenían Seis dedos En cada mano Y en cada pie Que los gigantes Se tragaban A los moradores De la tierra Cada uno Llegó Hablando Negativo Pero se Levantó Josué Y Josué Dijo Estas palabras Número 14 6 En adelante Josué Hijo De Nun Y Caleb Hijo De Jefone Que eran De los que Habían Reconocido La tierra Rompieron Sus vestidos Y hablaron A toda la congregación De los hijos De Israel Diciendo La tierra Por donde Pasamos Para reconocerla Es tierra En gran Manera Buena Si Jehová Se agradare De nosotros Él Nos llevará A esta tierra Y nos la Entregará Tierra Que fluye Leche Y miel Cuando algunos Decían La tierra Es mala Josué Que hablaba Positivamente Decía La tierra Es En gran Manera Buena Donde Están Esos Josué Que quieren Hablar Positivamente Aleluya Los que no Estamos mirando A la circunstancia Los que no Estamos mirando Allí El presente Sino Que estamos Mirando Más allá Estamos Mirando Y actuando En fe Ese tipo De gente Puede llegar A ser El Josué Que Dios Está buscando Hoy Aquí En Santa Marta Aleluya A su Nombre Característica Número Cuatro De un Josué Que Dios Anda Buscando Hoy Es que Josué No Tenía Temor Josué No se Amedrentaba Por nada Cuando Vio Aquellos Gigantes Enormes Josué No tenía Miedo Y respondió De esta Forma En el mismo Capítulo 14 Versículo 9 Josué Respondió Así Por tanto No seáis Rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esta Tierra Porque nosotros Los comeremos Como pan Su amparo Se ha apartado De ellos Y con nosotros Está El amparo De Jehová Pero la gloria De Jehová Se mostró En el tabernáculo Y Jehová Dijo a Moisés Hasta cuando Me ha de irritar Este pueblo Hasta cuando No me creerán Con todas Las señales Que he hecho En medio De ellos Mientras Todo el pueblo Estaba Atemorizado Y temblando Frente a esos Gigantes Josué Estaba confiando En Dios Porque Dios No nos ha dado A nosotros Jóvenes De la iglesia Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino que Dios Nos ha dado Poder Y autoridad Incluso para Echar fuera Los demonios Que vienen Para atormentarte Y para hacerte Desistir De lo que Dios Tiene contigo No temas No temas No temas No tengas temor No tengas miedo Porque Dios Ha prometido Estar contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Característica Número 5 En la vida Existosa De Josué Josué Tenía un oído Atento Y dócil A la voz De Dios Me da mucha tristeza Cuando llego A escenarios Hermosísimos Escenarios Grandes De mucha Multitud De muchos jóvenes Pero hay jóvenes Que en vez de tener El oído dócil A la voz de Dios Lamentablemente Están descuidados No le prestan atención A lo que Dios Quiere hablarles Y Dios los trae Para hablarles Y para bendecirlos Pero su oído Está más dócil A lo que dice El celular Su oído Está más dócil A lo que dice Su compañero Su oído Está más dócil A lo que dice El mundo Pero Dios Me trajo hoy Para decirte Que si tu oído Desde hoy Se pone dócil A la voz De Dios Esa es una De las características Para tener Un ministerio Exitoso Como el ministerio De Josué Oye la voz De Dios Presta tu oído A lo que dice Dios La Biblia dice Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará Paz a su pueblo Y a sus santos Para que no se vuelvan A la locura Que falta Hacen las iglesias Jóvenes Que oigan La voz de Dios Como Samuel Jóvenes Que oigan La voz de Dios Como David Jóvenes Que oigan La voz de Dios Como lo hacía Josué Cantidades de veces Dios Dios aparecía A Josué Para hablar Con él Y él tenía El oído Atento Y dócil Para conocer La voz de Dios Por ejemplo Josué Capítulo 1 Versículo 1 Y 2 Dice que El siervo Moisés Había muerto Pero Dios Apareció Para hablar Con Josué Y decirle Josué Levántate Y cruza Tú Este Jordán Josué Capítulo 3 Versículo 7 Dios Apareció Para hablar Con Josué Y decirle Josué Desde este día Comenzaré Engrandecerte Delante De los ojos De todo Israel Y quiero soltar Esta palabra Profética Sobre todos Ustedes Que han venido Hoy Así dice El Espíritu De Dios Desde este día Dios comenzará Engrandecerte Delante De los ojos De toda Colombia Delante De los ojos De toda Santa Marta Delante De los ojos De toda La gente Que te rodean La gente Verá Lo que Dios Hará contigo Si tienes Un oído Dócil A la voz De Dios Ponte de pie Por favor Voy a decirte La sexta Característica De Josué En su vida Exitosa Allí donde estás Óyeme Josué Josué Esperó Su turno Sexta Característica Es que Él Supo Esperar Su turno Cuando el sol Está brillando La luna No aparece Por ninguna parte La estrella No aparece Josué Supo Esperar Su turno Josué No le dio Un golpe De estado A Moisés Josué No le metió Sancadilla Al viejo Josué Se apartaba Josué Se escondía Mientras el viejo Estaba brillando Josué Lo que hacía Era ayudarlo Josué Lo que hacía Era servirle Hasta que Moisés Murió Y cuando Moisés Murió Entonces Dios Le dijo Es tu turno Levántate Cruza el Jordán Te toca a ti Espera Pacientemente No te vayas No te vayas De las primeras Si no es tu turno No hagas nada Quédate quieto Esperando el momento De Dios